Hola, ¿qué tal amigos de Radio Teca? Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy tenemos una entrevista con el candidato a la presidencia municipal de Tecamachalco por Acción Nacional y por el Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Espinosa Galicia. También nos acompaña parte de la planilla uno de sus candidatos a regidores que vamos a estar platicando con ellos primero sobre las propuestas de campaña que a final de cuentas la gente lo que quiere conocer, conocer también a quienes encabezan este proyecto formado por estos dos partidos políticos. Lalo, bienvenido a Radio Teca. Gracias Javier, gracias por la invitación, muchas gracias. Oye, ya estamos a unos días de que se cumpla la primera semana de esta campaña que se va a ir en Fast Track. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? No, maravilloso. En verdad Javier, maravilloso. Hemos encontrado en este caminar historias muy valiosas. Historias de éxito, historias de trabajo, pero también historias muy tristes que hemos estado dando a conocer en las redes sociales. Hay dos tecamachalcos, Javier. El tecamachalco pujante, el tecamachalco activo, el tecamachalco que no se rinde. Pero hay muchas historias que no conocemos de que han perdido a sus familiares y no precisamente por la pandemia, sino por la inseguridad, por la falta de atención en otras enfermedades. Han cerrado negocios, se han tenido que ir. Gente que nos hemos encontrado que ya están, literal, haciendo maletas. Dicen, ya no vamos a ir a vivir a otra ciudad porque se nos acabó. Pero bien, los recibimientos en las poblaciones, ahí con los arranques, estamos haciendo arranques en poblaciones muy importantes para nosotros, pues nos han recibido del todo bien. Y yo muy contento, Javier, y que ahorita me acompaña también mi gran amigo y mi candidato a regidor, Julio de los Santos. Y ahí vamos echándole muchas ganas. Eso es importante porque, a final de cuentas, no todo el proyecto depende del propio candidato, sino también de la planilla que forma parte de él. Y es quien, a final de cuentas, viene a respaldar cada una de las acciones que tú vas a emprender de llegar a ganar estos comicios. Y, Julio, me gustaría que te presentaras, que nos platicaras un poquito quién eres, de dónde eres, a qué te dedicas. Soltero casado, porque también a veces las chicas nos piden. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Mira, yo soy originario de aquí, de Tecamachalco. Mis papás son... Mi mamá es de Santa Rosa. Mi papá es también de aquí, de Tecamachalco. Y, pues, tengo algún tiempo ya militando en el PRI. Ahorita, con esta gran alianza que se hizo, pues, Lalo nos hizo la invitación y con mucho gusto aceptamos. Creo que es tiempo que también los jóvenes se involucren en la política. Y si queremos un verdadero cambio, necesitamos ser también parte de... Porque muchas veces criticamos al mal gobierno que hemos tenido, pero no nos involucramos como tal. Soy casado. Tengo dos hijos maravillosos. Mi esposa, Ana Karen González, quien le mando un saludo, mi amor. Te quiero mucho. Yo creo que la familia también es más importante en estos temas porque, pues, el apoyo principalmente viene de ahí. Mira, me dedico... Yo soy licenciado en mercadotecnia de profesión, pero mi ramo es la agroindustria. Yo me dedico a la comercialización y producción de hortalizas en la zona y he visto muchas carencias que hay aquí en la zona, sobre todo para los productores, porque, mira, uno de los principales impedimentos es el precio de los productos. No tienen a dónde venderlo y dependen mucho de Huizcolotla. Entonces, nosotros estamos trabajando ahorita aquí con el candidato para mejorar todo ese tipo de cosas. Hacer una estrategia donde los productores puedan tener mejores precios y defender sus cosechas y que tengan mejores ganancias. ¿Debes participar en algún otro proceso? No, es la primera vez que me involucro. Te digo, he militado en el PRI siempre, pero, pues, ahorita con la alianza estamos aquí apoyando al candidato y lo estamos respaldando. Y a estos días de que inició la campaña, ¿cómo has visto? Pues, muy bien. La verdad, yo veo mucha aceptación en la gente, en los jóvenes sobre todo, porque, pues, yo creo que los jóvenes también suman demasiado y tenemos mucha aceptación, gracias a Dios, hasta ahorita. ¿Crees que ya es tiempo de los jóvenes? Sí, yo creo que ya es tiempo. Hay gente con mucha capacidad y con mucha preparación aquí en Tecamachalco que, pues, a veces por azares del destino y por trabajos no se pueden involucrar, pero ellos están respaldando el proyecto de la Logalicia. Que es lo más importante. Y, al final de cuentas, siempre aquellos que estuvieron detrás de bambalinas, por decirlo así, como tú me lo mencionas, en el caso de que ya vienes dentro de una trayectoria política, pues, ahora es tiempo de levantar la mano. Así es, así es. Es tiempo de empezar a trabajar por Tecamachalco, que al final, pues, de nosotros depende el cambio de las próximas generaciones, que son nuestros hijos, para mí lo más valioso, yo creo que para muchos de ustedes igual. Entonces, pues, si no nos involucramos, ese cambio nunca va a poder ser, ¿cierto? Lalo, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te pide la gente? ¿Has recorrido de arriba hacia abajo barrios, juntas auxiliares? Hemos visto que hasta andas muy movido en las redes sociales. La principal demanda, Javier, es la seguridad. No hay otra demanda más que la seguridad. Es el primer comentario. A veces ni siquiera terminas de presentarte y te dicen, ¿qué va a hacer usted por la seguridad? Y la segunda gran demanda, digo, no es una encuesta, hablo de un sondeo personal, del caminar, es el agua, Javier. Y además, pues, ya dependiendo los sectores, ¿no? Julio, que tiene sus orígenes y un gran legado con su abuelo, don Bulmaro Cervantes, allá en Santa Rosa, pues, es un lugar muy productor de leche, de tipo de hortalizas. Ahí se van por un cierto sector. Te quiero decir que en el centro de Tecamachalco tuve la fortuna de ser invitado por un gran grupo de médicos. Somos el principal destino turístico de medicina de la región. Pues, fue una reunión realmente enriquecedora, fuerte, como candidato, ¿por qué? Porque ellos producen una economía muy pujante. Ellos realmente atienden a las personas en el mejor de los sectores, ¿no? Las vidas de nosotros. Y me decían, Eduardo, ¿qué pasa si yo mañana no puedo atender a tu esposa en una emergencia? Porque yo ya no quiero salir en las noches. Y eso es real. Entonces, hemos hecho una estrategia antes de la campaña. Obviamente, nos hemos ido preparando muy bien. En mis cargos en gobiernos estatales, he tenido la fortuna de estar en mesas de seguridad. He estado en muchas mesas técnicas del C5, por ejemplo, en el gobierno del Estado. Y hemos nada más ido focalizando con los comentarios de la gente. Lo que más le queremos meter, Javier, ganas es la seguridad, no sin antes impactar con la derrama económica y comenzar. Yo, como te decía la primera vez que me hiciste el favor de invitar, nuestro objetivo aquí con Julio, por ejemplo, Julio le viene diciendo a la gente, no solo siembren, vamos a ayudarles a decirles qué es sembrar y qué está bueno en el mercado, dónde va a haber billete, ¿no? Porque además muchos están sembrando sus, la propia alimento de sus vaquitas o los propios alimentos de sus becerritos. Pero regresando al tema de la seguridad, es primero lana, Javier. Este gran equipo que llevamos de gente muy preparada, que si me lo permites ahorita daré un pequeño brief de la gente que nos acompaña, es lana, impacto, dos empresas nacionales que vamos a traer y que las vamos a firmar en breve las cartas de intención en esta misma campaña. Vamos a activar la derrama pública, la obra pública, también el agua viene ahí con un gran impacto, tenemos un gran proyecto para el agua, ahorita se los comentaré, pero en cuanto nosotros activemos la economía, nos va a permitir concentrarnos de tiempo completo en la seguridad ética. Tenemos que hacer un barrido de elementos en el Estado, en otros estados, conocer quiénes son muy capaces, hay historias muy interesantes de Mexicali, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de la propia Ciudad de México. Tengo relación con quien hizo ese cambio de la Ciudad de México antes, cuando alguien tenía un problema en la Ciudad de México, tardaban 43 minutos en promedio en que hiciera un contacto, un primer policía. Ahora, en la Ciudad de México, esas personas que nos están asesorando llevaron el tiempo de contacto a cuatro minutos y medio. ¿Cómo te explicas, Javier, que en la ciudad más grande del mundo y más poblada del mundo, llega un policía en cuatro minutos y en Tecamachalco no llegan los policías o llegan en una hora? Entonces, tenemos que hacer una gran estrategia y tenemos que hacer puntos neutrales de atención policíaca. Nuestra estrategia es que cada junta auxiliar tenga su propia comandancia, policías y patrullas fijas para una atención inmediata y también puntos muy claves poblacionales de Tecamachalco. Vamos a mandar una comandancia también fija con técnicas, con capacitaciones, con tecnología. La Villa es un barrio con densa población y con complejidades. San Juan es un barrio y si también hablas por estrategia hablas de la entrada y la salida de Tecamachalco. Tenemos que irnos, yo creo que también a la entrada ahí o estar pivoteando entre las Lomas y el Salado para que también sea la otra entrada y el otro acceso de Tecamachalco. Tecolco es un lugar de alta población. Aparte, en Tecolco dinamitan ahí algunos pueblos vecinos, Veracrucito, El Cuija, Talvergel, llegan a veces a Tecolco, ¿no? Jaramillo. Y es el paso obligado de la política. Es el paso. Y ahora hablas ahí que tienes la Purísima y Tecolco, pero está en mucha decina de población. Pero si hay un problema, es mucha vuelta a Parita, San Baltasar, a la Portilla de Laguna. Tenemos que mandar otro núcleo para allá. Créeme, Javier, que traemos muchas estrategias. Sabemos cómo hacerlo. Necesitamos también trabajar con nuestro pueblo. Gente como tú, mi Javier, gente como nuestros párrocos, como nuestros docentes, instalaremos un verdadero Consejo Municipal de Seguridad Pública con voto en los temas de seguridad, con visitas en Cabildo, que estén representados, así como es un copla de MUN, que esté representado cada miembro de las colonias, cada miembro de las juntas auxiliares, comunidades, barrios, pero también miembros de ciertos sectores importantes como el médico, como la Canaco, como el sector agroindustrial, como el sector de la construcción, el sector de los medios de comunicación, porque también ustedes juegan un gran papel, Javier. Y también tú a veces te pones, bueno, ahorita compartimos un gran riesgo, mi Javier. Ser candidato es un riesgo a veces, porque estamos sujetos a que tus propuestas no sean del todo vistas por cierta parte. Y ustedes a veces también les dicen, no subas esta nota, no tienes que decir, tienes que decir que todo marcha bien. Y no contigo, no tapemos el sol con un dedo. Ese es el México que tenemos y que hemos ido trabajando. Yo creo que todos hemos construido el buen México y todos hemos ayudado también a tener un mal México, por no activarnos, como decía Julio, por no operar, como decía Julio. Vamos a hacer un verdadero Consejo de Seguridad Municipal, para que en verdad tengan la información, tengamos los videos, tengamos la tecnología, tomemos decisiones y entre todos cerquemos, Javier, el tema de la seguridad, hacia adentro de Tecamachalco, al menos de inmediato, los delitos que le competen a Tecamachalco, que son los delitos del Foro Común. Claro, que a final de cuentas eso es muy importante. Durante tu arranque de campaña mencionabas en Santiago del Seseca, que precisamente este tema de lo del acceso a las cámaras, para que quienes desafortunadamente sean víctimas de la inseguridad, pues puedan acudir a la propia Junta Auxiliar y ahí solicitar la información. ¿Eso básicamente también se repetiría en los diferentes puntos? Sí, en todo Tecamachalco, y vamos a activar ciertas cámaras muy importantes, donde también tengan los accesos la gente, la comunidad, los vecinos de esa calle, de ese tiro de cámara, que tengan el acceso a través de QRs, mi Javi. No, vamos a eliminar el 100% de la impunidad. Se acabaron los compadrasgos, se acabó que alguien se robó un carro y llegó con el... Ya ni siquiera hablas con el presidente, llegó con el policía del serio, o llegó con nadie, borraron el video y nadie sabe y nadie supo. Porque curiosamente cuando te paras en doble fila, hay videos, ¿no? Cuando estás tirando algo mal, llegan los policías en cinco minutos, pero cuando te roban, nunca llega un policía. Entonces, esa impunidad se va a acabar de que aunque borren el video, en el serie, aunque tengan a un policía que se nos haya ido del otro lado, pues, ¿cómo vamos a borrar dos mil, tres mil teléfonos de la gente? La gente va a saber quién cometió el delito, qué pasó. Vamos a acercar la seguridad, Javier, para que entonces también la gente no solo sea partícipe, también tenga obligaciones. No solo tenga derechos, defienda esas obligaciones, decir, oye, usted me dice que su barrio acá, sí, pero es su familiar. Fue su sobrino, fue su ahijado. Entonces, todos tenemos que trabajar. Oye, y cambiando un poquito de tema y abundando el tema de lo del campo, que también es fundamental para la producción, y sabemos que Tecamachalco es uno de los principales productores del maíz, ¿cómo ves el campo y qué es lo que le propones a los campesinos? No, bueno, ocho de cada diez pesos en promedio, de siete, ocho pesos de cada diez dependen del campo, Javi. Somos el principal productor de maíz forrajero, de coles, de lechuga. Tenemos, a nivel nacional, somos más o menos el tercer lugar en productor de hortalizas, segundo productor de leche en el estado, primer productor de huevo con el barrio de, bueno, con el camino a Tehuacán, con este gran corredor comercial de Tehuacán. Lo que más vamos a invertir y proteger es el campo a través también de sus mujeres, pero es el campo, Javier, porque todos nos vemos beneficiados de ellos, no solo en los alimentos. Como decía Julio, la comercialización está la clave del campo, es el mismo negocio, pero el comercializador es el que mejor le va y el productor es el que peor le va. Hay muchos productores que todavía ni les pagan el producto, todavía ni están entrando a Huizcolotla y ya deben todo lo que llevan en la camioneta. Vamos a hacer una empacadora municipal y un centro de acopio municipal, no solamente para darles precios de garantía del 10 al 20% por arriba del mercado, sino que esas ganancias de la empacadora municipal va a ser del pueblo, Javier, va a ser de Tecamachalco. Ningún político ha entendido lo que es la administración pública, nunca ha entendido el trabajo de un verdadero administrador público. Existen las empresas, esto es una empresa pública, con dinero de los ciudadanos, y no tenemos una sola empresa descentralizada o desconcentrada del gobierno municipal. Ellos dicen, ¿cuánto hay? Eso me lo gasto. Es lo único que hacen, gastar el dinero en temas que no son necesarios muchos de ellos. Tenemos que invertir, Javier, que si hoy recibimos 200 millones de pesos y mañana hay un recorte, tú tienes un pivote económico, tú tienes una empacadora municipal que le está metiendo dinero a Tecamachalco. ¿Y ese dinero para qué va a ser? Para tener las guarderías que dijimos, para cumplir con las medicinas, para hacer las calles que necesita el Seseca, Tecolco, San Baltasar, La Purísima. Tenemos que hacer empresas, y no solo esa, tenemos grandes ideas también con el tratamiento de la basura, mi Javier. También viene una gran revolución que vamos a hacer al interior del manejo de la basura ante Camachalco. Ahorita hay cuatro carros, siete toneladas, o sea, 30 toneladas en promedio de desechos sólidos nos sacamos, y todavía tenemos que pagar para que nos haga favor nuestros hermanos, porque nos hacen el favor de recibir nuestra basura. Cuando hay muchos mecanismos, Javier, que la misma basura, el desecho sólido, genera energía y te puede bajar el costo de toda la energía que paga el ayuntamiento. Y además te genera más ingresos porque tienes más carros y hasta te pagan ciertas empresas para que se lleven el PET, se lleven el cartón, se lleven el cristal, se lleven el aluminio. Pero la gente hace el esfuerzo. La gente, nuestros hijos, Javier. A mí mis hijos me regañan, papá, lo orgánico va acá, lo inorgánico va acá, y tienen toda la razón, el PET va acá. Pero ¿qué hace el camión? Todo al mismo camión, todo lo revuelve y todo el relleno sanitario. No es cierto, ahí también hay dinero. Y ese dinero debe ser para Tecamachalco. Pero ¿qué te puedo contar si ellos no ven más allá? Nunca se han preparado, nunca han visto la administración de pública desde otras esferas. Este es un equipo realmente complejo, completo, preparado. Y Javier, créeme que yo tuve que salir de Tecamachalco, pero tuve que aprender y por eso yo les digo que soy el más capacitado para sacar adelante a Tecamachalco. ¿Entonces consideras que ya es tiempo de que se vea la administración pública como administración empresaria? Es que esa administración pública es una empresa pública. Así se le llama, de hecho. Por eso tú estudias la administración pública. Si es una empresa, empresa pública, como Pemex, como CFE, son empresas públicas. Tenemos que nada más concentrarnos en Tecamachalco y generar empresas públicas en Tecamachalco. Que cuando se vaya la administración, siga generando recursos en Tecamachalco, sigan generando beneficio en Tecamachalco. Que cuando nosotros nos vayamos, la empacadora ahí va a estar. El precio de garantía para nuestros productores del campo y nuestros lecheros, ahí va a estar. Cuando nos vayamos, no va a haber cuatro carros, va a haber 10, 15 carros de basura, con tratamiento y separación de basura. Y vamos a avisarla a todos, el lunes PET, el martes orgánica, el miércoles inorgánica, el jueves cartón, el sábado tal vez desechos en general. Y nosotros sabremos, generamos dinero, Javier. Y ese ahorro que vamos a tener en no pagar tanta energía a comisión desde el ayuntamiento, pues es dinero. ¿Estás de acuerdo? Que en ese momento, pues es una caja por una persona que falleció de un familiar, es una medicina más, un traslado, otra ambulancia. Pero entonces no me dicen, es que no hay dinero. No hay dinero, no hay dinero. Es que no hay. La nueva visión es genera tus recursos. ¿Cómo? Generando mejores servicios. La gente no le gusta pagar, no porque no quiera contribuir, la gente le gusta su municipio. La gente se no quiere decir, ¿cómo me cobras algo que no recibo? Para mi predial me cargas la basura y pasa cada 18 días. Me cobras el agua y tengo un mes. Las lomas de Santa Cruz tienen 42 días sin agua. Sí me explico. Para pedir hay que dar, Javier. Primero hay que dar los servicios y créeme que te los van a pagar. Y además, entre mejor oferta tú lo sabes, lo dice la microeconomía, pues mejor la demanda, ¿no? Mayor la demanda, además. Vamos a generar empresas públicas, van a cambiar los ingresos de Tecamachalco, vamos a duplicar los ingresos de Tecamachalco. Soy el único que lo sabe hacer, Javier. Oye, el tema del agua potable, que es un tema que a final de cuentas el día de mañana se va a convertir en un problema, bueno, ya es un problema social, pero también se va a agudizar el tema. Visité Olinalá, Guerrero. Hacen unas cajitas muy bonitas ahí en la costa grande. He visitado otros lugares. Tenemos aquí el cerro de Techachales y Alberto Jiménez Merino es un experto, nuestro candidato a diputado federal de Campo y Agua. Y ayer recorrimos caminando literal el cerro, Javier. Y me decía que se puede hacer una represa de contención de agua y podemos dar mucha agua. Esos proyectos están en Olinalá y él me mandó a visitar Olinalá poco antes de atender esta campaña. Y también quiero decirte que en este proyecto hay familias que las apoyan y que nos quieren. Y hay unas familias importantes que tienen dentro de Tecamachalco a un kilómetro lineal de aquí del barrio de La Villita, tienen dos pozos en una sola propiedad con nueve pulgadas de agua. Es muchísima agua, Javier. Son 50, 52 litros por segundo. Que en caso de que nosotros nos veamos beneficiados, que yo estoy seguro que así será, nos van a vender el rancho, obviamente, completo con los dos pozos. El precio, en verdad, no es ni el 10% del presupuesto, del techo financiero de Tecamachalco. Sí alcanza para contribuir y cambiar el gran problema. Nos venderán los dos pozos en la misma propiedad, los nueve pulgadas de agua. Créeme, Javier, que estamos dando agua a los próximos 20 años. Y si hacemos el relleno de contención del impacto de agua que tienen ya otros lugares, Chihuahua lo tiene. Lo he visto, Javier. Chihuahua, tú sabes que si llueve tres veces al año les va bien en Chihuahua. Es muy seco. Pues tienen rellenos de impactos de agua que les dan agua cuatro o cinco meses, mi Javier. Sí existe, pero tenemos que hacer las dos fusiones. Y en ese rancho, precisamente, queremos hacer la primera empacadora y el primer establecimiento de acopio de alimentos. Entonces, todo va a ser para el beneficio de y va a generar dinero para nosotros, Javier. Eduardo Galicia va a salir de la presidencia y van a ver el cambio que nunca antes. Y yo les voy a dejar como legado esas grandes empresas para que además los siguientes presidentes y las siguientes presidentas también tengan mucho más recursos y que de ahí lo sigan. El problema de los políticos de Tecamachalco es que todo lo hacen a tres años, todo lo hacen a tres años. Bueno, no hacen nada, no tienen un plan ni visión. Pero además, si los partidos cambian, pues cambian los proyectos. A veces no termina ni la calle porque lo empezó el del partido contrario. Entonces, cada año, cada periodo es empezar de nuevo y empezar de nuevo. Y nunca pasamos de las zapatas, de los cimientos y de los trazos cuando tenemos que construir un edificio de 50 pisos. Claro. Hablas un tema que es importantísimo y que a mucha gente le preocupa y le interesa, el tema de la infraestructura urbana y sobre todo que la mayoría se dedica a hacer calles. ¿Qué propone Eduardo Galicia? Las obras van a ser para Tecamachalco. Las obras, espero, se queden todas en las comunidades. Me refiero a que haya constructoras que participen en las licitaciones y que si las calles son en Jaramillo, ojalá haya una constructora de Jaramillo que se lleve esa licitación. Pero lo que nosotros comprometiendo a este gran equipo es que sí, la gente va a tener que ser nuestra. La mano de obra, la compra, los materiales, también la compra del ayuntamiento, las facturas del ayuntamiento. Aquí no hay compadrasgos. Aquí yo no tengo constructoras, Javier. Yo no soy dueño de absolutamente ninguna empresa que contrapunte los intereses de los tecamachalquenses. Yo me dedico a mi trabajo, que es ser consultor político y un funcionario público. Yo vivo de mi esfuerzo. Entonces va a ser abierto a Tecamachalco. Que Tecamachalco crezca hacia adentro para empezarlo a ver hacia afuera. Mi obligación va a ser traer mucha lana de fuera. Pero primero hay que ver la casa, tú lo sabes. Y pues me gustaría en un ratito también que si tú me das el espacio, pues al menos delinear los propietarios que nos acompañan. ¿Cómo ves? Claro, sí, sí, sí. ¿Quiénes son? Es que nos preguntan mucho en redes sociales. Tu planilla, tu planilla, tu planilla. Ya los irán conociendo un poquito mejor en redes sociales. Tendremos ahí unas sorpresas. Pero bueno, empezando por el orden de que me acompañe aquí mi amigo Julio de los Santos, pues ya lo dijo, licenciado en mercadotecnia, productor agroindustrial o empresario agroindustrial, nos acompaña en una regiduría propietaria. La sindicatura recae en la abogada Norma Barrientos Luna, presidenta del Colegio de Abogados de Tecamachalco y una persona de mucha calidad moral, social. Y reconocida en Tecamachalco. Muy reconocida. Y la verdad que estoy muy contento que haya apoyado este gran proyecto. Después nos acompaña también una regiduría propietaria, Diana Villegas, licenciada en finanzas y en manejo bursátil y subsecretaria de finanzas del CDE, bueno, del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal. Tiene mucha experiencia en el manejo de los recursos y la formación académica. Nos acompaña también Claudia Gasca Aguilar, licenciada en Negocios Internacionales por la UVM con alguna especialidad y comerciante de, ahora sí que de familia y de profesión y viene también de un gran legado, así como Diana de don Andrés Villegas, pues ella, la maestra Sarita, la maestra Lulú Aguilar Abascal, la maestra Abascal. Nos acompaña de Tetecolco, nos acompaña un campesino y productor y gestor, Javier Avelino. Nos acompaña una comerciante muy, pero muy chambeadora de la purísima, que se llama Graciela Sánchez Evangelista. Nos acompaña también de Alceseca, otra comerciante y productor agrícola, Rebeca Rojas. Nos acompaña también de Tecamachalco, Centro, el doctor Magno Pineda Telles. Y fíjate, quiero hacer un pequeño, una pequeña puntualización, Javier. La falta de visión, de interés de los candidatos por Tecamachalco. Somos el único equipo que en plena pandemia, además de todo lo que la salud engloba, porque las enfermedades van a seguir existiendo, diabetes, hipertensión, neuroplagias. Somos el único equipo que lleva un doctor en la planilla. El único. Nadie lleva un médico. Nosotros llevamos a un médico joven, con mucho arraigo en las comunidades. Le tocó trabajar 6, 7 años a algunas comunidades, atender partos en la madrugada, levantar gente casi moribunda en el campo, de que se cortaron, tuvieron algún accidente. Somos el único que lleva a un médico. También nos acompaña, y tengo el gran honor, nos acompaña alguien muy reconocido, con una calidad social y moral, y que digan, ha construido en Tecamachalco el fundador del Instituto Atenas, el gran maestro médico, cirujano de profesión, Alberto Corta Arenas, nos acompaña en otra regiduría propietaria. Entonces hablamos de Eduardo Galicia, perdón por que el burro vaya adelante, pero se constituye la planilla, para ver si no se me falta nadie. Lalo Galicia, viene la sindicatura Norma Barrientos, la primera regiduría es Dianita Villegas, después viene el maestro Alberto Corte, Rebeca Rojas de Alceseca, Julio de los Santos de Santa Rosa, Graciela Sánchez Evangelista de La Purísima, Claudia Gasca de Tecamachalco Centro, ¿quién más nos falta? El doctor Magno Pineda, también del barrio de San Antonio, y me falta alguien más, mi querido Julio. ¿Alguien me va a pegar, Javi? Me está faltando... Tome nota, porque no se sabe de los regidurías. No, tengo las suplencias, tengo dos suplencias, una en San Mateo, tengo una suplencia en el barrio San Nicolás, dos suplencias en Alceseca, pero me está faltando una regiduría. Alceseca, ¿no? Ah, Javier Avelino de Tecolco, que ya lo había mencionado. Entonces vamos, Tecolco, Santa Rosa, La Purísima, Alceseca, y nos vamos después con otros, con los amigos del centro. Interesante la planilla, y sobre todo gente reconocida en Tecamachanco, que por mucha gente es bien vista también, ¿no? Sí, pues la verdad es que fue lo que tratamos de hacer. Nos faltarían puestos para poner a mucha más gente reconocida, que de todos modos también se ha sumado al gran proyecto, pero hemos tratado de considerar las comunidades, de considerar las oportunidades, de considerar también las profesionalidades de cada quien, las capacidades. Y créeme que somos el equipo más preparado, nuestro promedio de bateos, si hablamos ahí un poquito con la analogía, es el 90% de nuestro equipo cuenta al menos con una licenciatura. Que es lo más importante también, ¿no? Sí. Tener la capacidad de estar preparado para poder ocupar tu cargo. Es lo que nosotros también creemos, Javi. Y la mayoría chavorrucos, dirían por ahí. Sí, bueno, él no entra, pero yo ya, tú ya, nosotros ya somos chavorrucos. No, Alberto Corte ya es más ruco que chavo, pero ¿quién no quiere al maestro Corte, no? ¿Y quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Y además, aunque yo, mi corazón está en la particular, y apenas fui a visitar a mi maestra, a mi madre Linda, pero él realmente es la única escuela particular de Tecamachalco, de Tecamachalquenses, y ¿cuántos no han salido de ahí, no? Es más, ya muchos son papás que fueron alumnos del maestro Alberto Corte. No, yo honrado que me hayan dado el sí, que todos nos hayan confiado este gran proyecto. Digo, seguimos sumando a gente muy importante, talentosa, nos están asesorando de otros estados, grandes amigos que han sido secretarios de Estado, que han sido senadores de la República, porque el éxito está fuera también, mi Javi. Hay que saber qué ha funcionado en otros lugares para traerlo de inmediato a Tecamachalco y llevar a Tecamachalco también hacia afuera, ¿no? Que sepan. Cuando hablamos apenas, digo, de seguridad con estas personas, pues no sabían de la existencia de nosotros más que del Triángulo Rojo. O cuando hablas de Tecamachalco, sobre todo la gente un poco mayor, te dicen, lo único que te dicen es Aurelio López, nuestro gran buitre de Tecamachalco, que por cierto te quiero decir que hay un proyecto de hacer la fundación Aurelio López que sea con la veña y el manejo de la familia. Una fundación que no maneja el gobierno y que el gobierno no se cuelgue de hallas que no son nuestras, es de su familia, de Doña Celia, de Cati, de Yeyo. Pero que esa fundación nos permita, porque hemos tenido contacto con los Tigres de Detroit, yo manejo perfectamente el idioma de ellos, yo soy becado del gobierno americano. Y nuestra idea es traer una filial a la unidad deportiva que está atrás de nuestro panteón municipal de Tecamachalco y una escuela de béisbol de los Tigres de Detroit y vamos por buen camino en esas grandes negociaciones. Y que esas ganancias de esa filial y escuela y de esas ventas de mercancía, de gorras, de playeras, a través de la fundación que va a manejar la familia, con el permiso de la familia, va a ser para apoyar a jóvenes, para que se vayan a jugar a otros estados, a otras ciudades, darles uniformes, darles becas. En verdad vamos a transformarte Tecamachalco como nunca antes, Javi. Vamos a adquirir dos autobuses, al menos de inmediato, dos autobuses completamente equipados, por llamarles de lujo, que van a estar a la disposición de nuestras escuelas. ¿Cuántos niños de la primaria de Tecolco no conocen un zoológico, no conocen African Safari, no conocen el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, no tienen una visita a una universidad, jóvenes de prepa, para realmente ver qué quieren estudiar. Esos dos autobuses van a estar al servicio 365 días, completamente gratis, el chofer y el diésel, para todos nuestros jóvenes. Ya que sea que vayan a competencias deportivas, karatekas, de Muay Thai, o te digo escuelas que digan, oiga maestro, pues queremos ir a un intercambio, queremos ir a conocer universidades, queremos ir a una feria educativa, van a estar al servicio, Javi. Hablamos de ellos y nunca nadie ha tenido una estrategia para ellos. Pues agradecerte que nos hayas acompañado en Radioteca, esperemos que no sea ni la primera ni última. No, Javi, muchas gracias. En este proceso, en este mes que se va a ir como agua, y que después podamos platicar nuevamente con parte del equipo. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Y un mensaje final para la gente que va a ver esta entrevista. Muchas gracias. Pues que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí nos comunicamos, ahí saben qué personas son las que nos acompañan en el equipo, le ponen rostro a este equipo, no solamente los regidores, sino realmente todos los que se están sumando, que las mujeres son el pilar fundamental de este gran proyecto, la base económica, a donde primero van a llegar todos los apoyos de seguridad, de empleo, de dinero, de apoyo. Esas son las mujeres en todos los ámbitos, en el médico, en el campesino, en el rural, en el jornalero, en el manufacturero, todas son la base piramidal de este Tecamachalco de nuestra sociedad. Y voy a ver mucho por todos ustedes. Confíen en nosotros, tengan una visión, cámbiense ya el chip, cambien la manera de ver Tecamachalco. Tecamachalco se llama Tecamachalco, no se llama Teca, no se llama Triángulo Rojo, no saquemos lo peor de nosotros, saquemos lo mejor de nosotros, unámonos todos y que Dios me los bendiga. Muchas gracias, mi Javi. Pues agradecerles, agradecerles esta entrevista y sigan informados a través de Radio Teca, les estaremos presentando más entrevistas para que ustedes conozcan a los candidatos, sus planillas y qué es lo que están proponiendo para el municipio para cambiarlo en este proceso electoral que estamos viviendo y que culminará el próximo 6 de junio. Es correcto, Javi. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!